Antes, por aquí cuando hace vientos de lluvias, sabía hacer cachos. O sea, huuuuuuuu. O sea, es fuerte, o sea, un sonido diferente que humano. Ok. Entonces eso era peligroso, no meterse en la naturaleza, o sea, en la selva. Están haciendo los preparativos para una comidita que nos van a ofrecer y también nos van a dibujar en la carita, entonces la ceñito está haciendo los preparativos para la comidita, lo que vemos ahí es sal con ají, es algo típico, ya hemos comido esto ya tres veces en todo este transcurso del día, desayuno ancestral, miren, entonces ya saca recién hechita calientita de la olla, colada de, está sacando la coladita, ahí están. Con permiso les vamos a hacer un pintado de cara para que tengas contacto con la cascada y con la naturaleza, entonces es como pedirle un permiso para transformarnos como uno de ellos, porque sin eso a veces los espíritus de la selva pueden dar mala suerte, entonces para tener una buena suerte hay que pintarnos e identificarnos como ellos. Cada símbolo tiene un significado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Luego de un rico desayuno y de pintarnos la carita para la protección como ustedes ya escucharon, nos vamos a ir a dar un pequeño tour por la comunidad, vamos a ir a visitar una pequeña cascadita y a ver que nos encontramos, a ver que aventura nos espera por aquí, entonces vamos a ir con nuestro guía, entonces vamos a aprender este viaje ahora, así que esperemos vamos a encontrar algo chévere también. ¡Sigamos! En este de Taibo vivía Diablo, un espíritu de la selva. Ok. Sí, pero... Acertaron árboles para hacer como ya, ya pues, ese ya se ha escapado. Se escapó el Diablo. ¿Y cómo sabían que vive ahí? ¿Qué pasa? Sabía ser bullia. Sabía ser bullia y, o sea, sabía ser espantar. Es como que seguía a uno cuando regresaba de la casa o de la chacra, entonces se persiguía. Venía como viento, así, como que vienen una cantidad de personas, así, haciendo bullias, así, como que le persiguían. Ok, ok. ¿Y dónde creen que está esa mala? Oiga, ese espíritu creo que tal vez se juega en la montaña o en una laguna. Hay unos moretales inmensos ahí por aquí. Ya. Entonces ahí creo que posiblemente es por ahí, se juega. Muchos dicen que... Eh... Antes, por aquí cuando hace vientos y lluvias, sabía hacer... Cacho. O sea, uuuuuhuuu. Ah, ok. O sea, era así fuerte un... O sea, un sonido diferente que humano. Ok. Entonces eso... Era peligroso no meterse en la naturaleza, o sea, en la selva. sin protección y sin protección pero ese es lindo se iba inmensa y él tiene todo mantiene el aire mantiene la vida los animales que arrastran sobre el suelo a los aves todo él es dueño es que él cuando está él es como que abre la puerta y a los pájaros y le sale la cacería también sale todo ese es el sueño tiene algún nombre en específico ese diablo tiene algún otro nombre en su idioma si se llama guanán 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 y significa significa jefe de la selva este árbol creo que tiene más o menos 40 metros de altura la copa 30 pero es hueco por dentro no dicen que el diablo se va a estar durmiendo y bajo la pared y cuando alguien viene sonando hablando y sale y entre en otro lado y salen si de a veces pasan para que uno dos tres se sale entre pero nosotros no lo vemos es invisible y si no tiene forma si no tiene forma es como viento pero sin embargo es un espíritu vivo nuestros ancestros trabajaban una hectárea de chacra tumbaban y mandaban a quemar primero roce segundo tumbe tercero es este ya quemar meterle fuego y dejarlo limpio una vez que de limpio así espacios y ahí si ya la mujer ya empieza a sembrar yuca semillas de yuca viste por ahí estaban las peinillas si 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 antiguamente aquí había en este monte había tigres para que no ataque el crucifijo y esa la puerta . ¿Y alguna vez cazó uno? Yo no, mi cuñado cazó. Mi suegro cazó y... ¿Para comer? No, es que atacaba y mataba a los perros cazadores. Ah... Sí, generalmente nosotros tenemos perros cazadores para ir a coger guanta, guatusa. Entonces nos íbamos a andar y de repente en el monte cuando estaba ladrando, el tigre... Eso, permiso. Gracias, güey. Así es como cocinan. Todo el mundo tiene así, ¿verdad? Sí, todo el mundo. Ya no utilizamos... Nuestra costumbre es leña. Leña... Sale más rica. Leña y... El horno también sale más rica. Es al natural. Qué bonito, y se sienten alrededor. Sí. Ya se escucha, ya. No sé, la cascada. Entonces, aquí, en esta cascada, en cualquier cascada siempre existe un espíritu vivo. En la cascada hay que ir sin hacer bulla. Sin hacer bulla, llegar y echar un silbido fuerte y al mismo tiempo, es decir, hacer un sonido de cacho. Ahí es como que hacemos despertar el espíritu. Que te entrega su espíritu completo y ya te transformas como uno de ellos. Aquí estábamos allá al frente, viendo la cascadita. Nos hicieron cruzar por ahí. Entonces, le estaba diciendo que nosotros pasábamos como que temblando, temblando. Pero la ceñita que está acá atrás, con el bebé en mano, con el machete, pasó saltando por las piedras ahí. Y no se mojó, y nosotros sí, sí se nos metió el agua. Pero se ve bonito. Ahí nos vamos a tomar la foto. ¿Qué tal? Bien bonito. Se siente nomás full poderoso aquí. Full energía. Eso está poco. Está bastante eso. Soplar viento, sí. Está un gusto conocerla también. Listo, entonces, después de sobrevivir ese paso por la cascada, que casi morimos dos veces siquiera, vamos a ver esto. Nos contabas que, ¿cómo se llama esto? El canastito. Yo le digo canastito. Changuinal para llevar yuca. Para llevar yuquita, para llevar el verdecito también. ¿Para transportar todo? Sí. Tal cual, para transportar todo. ¿De qué está hecho? Exclusivamente vejucos. De estos. De lo mismo que hacen estas artesanías. Pero eso está partido así delgadito, entonces eso se hace grueso para que aguante mucho tiempo. A ver, ¿será que puedo? ¿Será que avanzo mejor de yo? Porque está bastantito. A ver, ¿cómo se le carga? ¿Cómo es? ¿Y qué me lo pongo como así? ¿Ahí está? Sí. Auch, pero sí duele. Y así van cargados todo el tiempo. El tiempo hasta llegar en la casa. Guau. No, sí, sí duele. Ahí ya ven amigos, estoy cargando la merienda. La merienda. Guau, sí, pesa. Y para bajar, ¿cómo le hago? Bueno, se alza y si no se sienta, se inclina un ratito, se sienta. ¿Ah, sí? Sí. Guau, sí. O sea que de aquí les toca llevar. Sí. Uf, sí es una caminata mediana. Ya vieron una demostración de que debemos comer saludable. Sí, sí. Uf. Pues cargamos. Y con guagua y todo le carga, ¿verdad? El chiricique acaba de ser humillado. En vivo y en vivo. Conga, conga. Esa es la conga. Esa es la conga. Sí. Miren, una conga. ¿Dónde está? A ver. Guau. O sea, cuando está así, solo le tienen ahí y no pasa nada. Pero cuando le aplastan, dicen, ahí ya pica. Estábamos caminando por aquí y nos encontrábamos esto que nos enseñaron hace dos días que es para peinarnos, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Fruto de corcho ese. ¿Y para qué sirve? Esto generalmente es comida por los pájaros o loros o si no también aquí. Y bueno, pues, cuando no tenemos peinilla. ¿Le usan para? Sí. ¿Le usan para? ¿Le usan para? ¿Le utilizamos para peinarnos? A ver, déjame probar. A ver, déjame probar. Déjame probar. Hoy sí es durito igual. Vamos a probar. A ver qué tal me peina a mí. Se escucha rarito igual. Le agarra bien, ¿no? Ya saben, peinilla natural. Y ya, vamos. Vamos cargando el almuerzo. No es cierto. Pero sí es cansadito. Cansadito. Ya, vamos. Llegando. A la comunidad. Con los alimentos. Allá adelante tiene más verde. Y aquí llevamos más verdecito. Poco a poco. ¿Aquí? Sí. Sí, creo que aquí. Ah, uff. Gracias. Ya. Sudando llegamos. Ahí está. Llegó el verde para el almuerzo. La verdad sí, es un poquito cansadito. No sé si se fijan. Estamos sudando con el clima que hay aquí también. Pero ese es más o menos el trayecto que deben recorrer. Una caminata de unos 15 minutos para ellos. Porque nosotros nos demoramos un poquito más. Pero sí. Así llega el alimento. Y ahora voy a recargar fuerzas con la cañita. Ya les seguimos contando más de nuestra experiencia en esta comunidad. ¿Te gustan mis lentes? Ella se llama Anabel. Ella sí me aprendí. ¿No es cierto? ¿Y yo cómo me llamo? Antón. Ah, muy bien. Ya se aprendieron. ¿Qué trenza me vas a hacer? De cule... De... Este... De anaconda. De culebra. De culebra.